¡Bienvenidos a Señor Reddit! Mis medios hermanos me amenazaron. Les costó 158 mil dólares y el matrimonio de sus padres. Cuando yo, una mujer de 25, tenía 3 años, mis abuelos fallecieron. Abrieron una cuenta de ahorros a mi nombre. La cuenta estaba destinada a ser accedida por mí cuando tuviese 21 años. En ese momento contenía poco más de 300 mil dólares. Mis abuelos me dejaron una carta diciendo que les gustaría que compartiera el dinero de manera justa con otros niños Smith Jones, es decir, mis futuros hermanos. Mi papá es Smith, mi mamá es Jones. Por justamente, querían decir que querían que yo valora la situación y juzgara por mí misma lo que era justo. Me lo dejaron en mis manos porque en ese momento yo era la hija única. Sin embargo, ahora tengo dos medios hermanos, Mac Smith y Joe Smith, que son los hijos de mi papá y mi madrastra. Debido a la redacción específica que usaron mis abuelos, legalmente nunca tenía que dar dinero ni a Mac ni a Joe. Sin embargo, veo a Mac y a Joe como mis hermanos. Y como el dinero vino de nuestros abuelos, sentí que lo más justo sería darnos a cada uno 100 mil dólares. De esa forma, todos obtendríamos una suma del mismo tamaño. Y pensé que cuando Mac, el más joven, cumpliese 21 años y tomé sus 100 mil dólares, podríamos dividir el dinero restante de la cuenta, ya que superaba los 300 mil dólares. Cuando cumplí 21, mi papá me sugirió que comprara una casa con mis 100 mil. Encontré un lugar que amaba, pero costaba 130 mil y no pude conseguir una hipoteca. Así que mi papá me dijo que debería pedir prestado 30 mil de la cuenta. Lo hice pensando que podría devolverlo antes de que mis hermanos cumplieran 21. Y de hecho, lo he estado devolviendo. La cuenta debería estar en 208 mil en este momento, pero debido a que retiré y luego devolví dinero, ahora está en 195 mil. Básicamente, he devuelto 17 mil y solo me queda devolver 13 mil. Joe cumplió 21 recientemente, y cuando le estaba dando sus 100 mil, Joe notó que había menos en la cuenta de lo que debería haber. Le expliqué y dije que iba a devolverlo todo antes de que Mac, ahora de 19 años, cumpla sus 21. Joe le dijo a Mac, y ambos dijeron que les había robado dinero. Y que, de hecho, no solo les debía la devolución de los 13 mil que me faltaban, sino que también les debía pagar 3 mil dólares extra por intereses que creían que tenían que recibir. No solo eso, también querían que pagase completamente todo antes de que el 2021 acabase, lo que me dio menos de 6 meses. Así que ahora debía 16 mil dólares. Me molestó un poco, pero dije que estaba bien. También les daría los 3 mil dólares en intereses, pero lo repondría en los 2 años como lo había planeado, antes de que Mac cumpliese 21. Mis hermanos aceptaron el trato y redactaron un contrato a tal efecto. Fui a firmarlo hasta que piqué en letras pequeñas. Decía 6 meses para devolverlo todo. Me degué a firmarlo y les dije que esto no era lo que habíamos acordado. Dijeron que no les importaba lo que dije, ya que tenían derecho a ese dinero y que ahora iban a buscar asesoramiento legal. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico, claramente escrito por ellos, que decía que tenían la intención de demandarme para quitarme los 16 mil. Sumado a todo el resto de lo que hay actualmente en la cuenta, y adicionalmente, por daños y angustia emocional. Para ese momento, le había dado a Joe algo de 50 mil de sus 100 mil, ya que me dijo que quería que le diese el dinero a plazos. Les respondí al correo diciéndoles que legalmente, nunca tuvieron derecho a nada, y dadas sus terribles actitudes, y la gran decepción que me llevé con ellos, decidí que la cantidad justa que se merecen ya la han recibido. Los 50 mil que le había dado a Joe era todo lo que se merecían. Luego recibí un alupión de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas, gritándome para volver a nuestro anterior trato. Los bloqueé. Luego recurrieron a las redes sociales, diciendo que estaba tratando de quitarles su herencia, y unieron a toda la familia extendida a la discusión, con el objetivo de que todo el mundo me acosara por ello. Y bueno, principalmente funcionó, ya que muchas personas y familiares me enviaron mensajes. Sin embargo, recibí un mensaje de un tipo llamado Chris Smith. Chris dijo que tenía 27 años y decía ser mi medio hermano. Nunca lo había conocido antes, pero me envió fotos de él cuando era niño con nuestro papá, nuestros abuelos y yo. Me mostró que también tenía una cuenta con 150 mil, y un escaneo de una carta de nuestros abuelos, quienes le habían dicho a Chris que la cuenta que le dejaron estaba destinada a ser compartida de manera justa entre los hijos ilegítimos de mi papá, hijos nacidos fuera de matrimonio. Chris también me dijo que tenemos una media hermana, que tiene 18 años. Me había estado buscando por un tiempo, pero finalmente me pudo encontrar, por el escándalo que armaron Joey y Mac en las redes sociales. Fue una gran sorpresa descubrir que mi papá tuvo dos hijos con dos mujeres fuera de sus matrimonios. Verificamos con un abogado para asegurarnos, y como Joey y Mac son hijos legítimos de mi padre, nacieron del matrimonio de mi padre y mi madrastra, no tienen derecho a nada en la cuenta para hijos ilegítimos de Chris, y como son mis medio hermanos, tampoco no tienen derecho a nada en mi cuenta para niños John Smith. Les envío una carta formal a Joey y Mac, diciéndoles que se alejen de mí, que dejen de publicar sobre mí en internet, y que se repartan y disfruten los 50 mil, porque es todo lo que podrán recibir. El día que recibieron mi carta formal, Chris recibió un mensaje de nuestro papá, preguntando si Joey y Mac pueden tener parte de la cuenta de Chris. Chris también les dijo que no, porque era terrible lo que estaban haciendo. También le dijo a papá que ya me había conocido, y se había enterado de la verdad. Con el permiso de Chris, les envío un último mensaje a Joey y Mac, para contarles que papá tenía al menos dos hijos ilegítimos. Así que, parece que mis abuelos, al saber de Chris antes de su fallecimiento, establecieron dos cuentas bancarias. Uno para los niños que papá tuvo con mi madre, que todavía era su esposa cuando fallecieron, y otro para los niños nacidos de los engaños de mi papá. Presumiblemente, para asegurarse de que nadie intentará joder a nadie, por sentimientos heridos. Ahora estoy recibiendo mucha mierda por parte de la familia, pero me mantengo firme en mi decisión. Los chicos se han dado cuenta de que no voy a dar marcha atrás en esto, y ahora tienen un gran problema entre ellos, ya que Joey tiene todo el dinero, y no tiene intención de compartirlo. Por lo que Mac ahora se siente el doble de jodido. También está el otro revuelo, y es que, la madrastra no sabía sobre los otros hijos ilegítimos de mi padre, ni que mi media hermana de 18 años, nació después de que ella y mi papá se casaran. Así que hizo que mi papá se mudara a un hotel. Mi papá está buscando una forma de ayudar a Joey Mac, porque parece que mi madrastra no lo dejará volver. Así que él me ha estado rogando para que lo reconsidere, pero no. Mi vida con Joey Mac ha terminado, y estoy muy firme en mi decisión. Para mí, mis únicos hermanos son Chris y mi media hermana. Lo que pasa con las herencias, es que nadie tiene derecho a nada, que no figure específicamente en el testamento. Si el testamento establece que el dinero va a tu discreción, entonces tuvieron mala suerte, y todo lo que obtuvieron fue por tu propia buena voluntad. Ser codicioso y volar demasiado cerca del sol, es una historia tan antigua como el tiempo. Joey Mac volaron tan cerca que derritieron sus alas, y se quedaron sin el dinero que estabas dispuesto a darles, al que curiosamente, ni siquiera tenían derecho en primer lugar. Yo estaba en una situación similar, soy el único hijo de mi mamá y mi papá. Mis padres se divorciaron, y cada uno se casó con distintas personas. Mi madre, por su parte, se casó con un hombre que ya tenía hijos adolescentes mayores que yo, y luego el hombre murió. Más tarde, mi madre se volvió a casar con otro hombre que también tenía dos hijas mayores. Por el lado de mi padre, él se volvió a casar y se divorció varias veces durante la última década. Ahora, mis hermanos y mis padres me dejaron completamente de lado. Mis hermanos me trataron mal por ser mayores que yo, y finalmente, me ignoraron por ser el hijo único de mi padre y mi madre. Así que, literalmente me quedé solo. No exagero con que me dejaron fuera de todo, y cualquier intento de acercarme fue rechazado. Hasta que finalmente me cansé, y decidí cortar el contacto completamente con ellos. Pasaron muchos años, y hace poco, mi padre sufrió un derrame cerebral mientras no estaba casado en ese momento. Él falleció, y heredé completamente todo de él. Su sociedad de responsabilidad limitada, sus propiedades, tres casas, graneros, tiendas, automóviles, etcétera. Inversiones, y finalmente, todo el dinero que tenía guardado. Después de su muerte, de repente, todos mis medios hermanos me enviaron mensajes para recibir sus partes. Sorpresa, no les di nada. Se armó un gran caos, pero hice lo mejor que pude para continuar lo que ellos iniciaron, estando completamente distantes y alejados de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!